Se conmemoró la Semana de la Salud Mental en Sonzón. Esto en pro de que los habitantes del municipio acudan a una ayuda especializada cuando lo necesiten. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. Tener en cuenta que para cuidar la salud mental es necesario el ejercicio físico, es necesario también las buenas relaciones interpersonales. Obviamente poner límites ante situaciones que causen estrés, que causen ansiedad, que causen de pronto tristeza profunda. Acudir a un profesional cuando de verdad sentimos que la situación se sale de las manos y no podemos controlarla. También apoyarnos en las redes de apoyo es muy importante, la familia, los amigos, el círculo social, pues que sea extenso y que sea sano y llevadero. Asistir al especialista en psicología no implica que se tenga alguna enfermedad mental y debe normalizarse a tal punto que asistir sea como ir donde el médico. Ir al psicólogo está estigmatizado aún ya en una época tan moderna, que solamente voy al psicólogo si estoy loco y no realmente ir al psicólogo. Es también cuidar no tanto la salud física, que es importante, sino la salud mental. Lo importante que es hablar de otras personas con lo que nos sucede. No tenemos la misma confianza, sino con un profesional que es neutro ante muchas situaciones y nos da alternativas de ayuda para afrontar de manera más sana y más efectiva la vida. Ante la negativa de una persona de asistir al especialista en salud mental, el círculo cercano es fundamental para brindar apoyo y hacer el hincapié en buscar ayuda profesional. El acompañamiento es muy importante, posiblemente para poder gestionar mejor la emoción, aprender a que se expanda eso y pueda abrirse al mundo de otra manera, más sana, buscando siempre que trate de ceder y tener alternativa como de, bueno, sí, voy a ir al psicólogo, voy a buscar una ayuda profesional, acercarse de pronto a alguien o tener un círculo social un poquito más sano, cercano, que pueda garantizar el bienestar emocional. Actualmente desde la Secretaría de Salud se cuenta con diferentes profesionales que pueden atender a las personas, escucharlas y buscar la salida a los problemas. Es muy importante que ante cualquier signo de alarma que observemos que está mal en el entorno, que realmente nos estamos sintiendo agobiados por una situación o de verdad sentimos que realmente no podemos llevarla de manera que la podemos controlar, acudir, acudir a un profesional porque si la salud física es importante, la salud mental es aún más importante porque realmente cuando se dan este tipo de patologías o a veces vemos que está pasando algo físico, lo somatizamos mucho con algo mental, entonces de pronto una tristeza profunda, una angustia en la casa, una preocupación, se somatiza en un dolor de cabeza, en un dolor corporal, pues entonces evidenciado como en eso, entonces decimos como no, tengo que ir solamente al médico, no, entonces a veces vemos que está mala parte mental, o sea no cuidamos realmente lo importante que es y estamos equilibrados emocionalmente todo comienza como a fluir de manera mucho más efectiva y más precisa. ¡Gracias!